Cuando llegamos a Egipto, encontramos muchas historias de la creación. Para mí esa es una de las historias que más me gusta. Estos son los textos de las pirámides, es donde se encuentra la historia de la creación. ¿Está clarísimo? ¿Y si lo lee? Sí, claro. Y este es el papiro Brewer-Pin, es donde también se habla acerca de la creación. También está claro. Bueno, pero aquí encontramos nosotros dos cosmogonías. ¿Qué es esto? Es prácticamente la ciencia que se encarga de estudiar el origen del universo basado en las diferentes culturas. Esto es lo que nosotros conocemos como una cosmogonía. Encontramos una primera cosmogonía heliopolitaria. Les voy a dar los dos tipos que existen, los más importantes, y luego les voy a narrar la historia. Al principio solo existía el agua primigenia, el caos. El espíritu del mundo se hallaba disperso hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo, Atún, que es el sol del atardecer, el del yurgo. Tomando conciencia de sí mismo, así fue como se llamó y se creó a sí mismo, básicamente. Esta es una de las formas de Ra. Ra tiene muchas formas. ¿Ustedes se vieron de pronto dioses de Egipto en la película? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí trata más o menos de recatar un poco de lo que les estoy contando. Surgieron de la saliva de Ra, Shu, el dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad, quienes encontraron a Ger, dios de la tierra, y la tierra que emergió se llamó Egipto. Inut, diosa de los cuerpos celestes. Shu separó a Ger y Inut, quien dio a luz a cuatro hijos, Osiris, Isis, Zed y Néftis. No le han puesto nombre a sus hijos, vaya a tener un nombre. Estos son los nueve dioses, o se conoce como la Eneada de Girsia. O sea, fue creando la vegetación y los seres vivos a partir del hum para llegar al vacío de la tierra. Básicamente, la historia como fue. En el principio, no existía nada y era caos total. Como partimos, igualmente, en el siglo, partimos también en el maíz. En el principio, no había nada, era un caos total y un universo acuoso. Un espíritu hablaba sobre la superficie de las aguas. Y cuando este espíritu toma conciencia de que es un espíritu, que dice, oh, soy un espíritu, entonces me voy a llamar a mí mismo Atum, y que se haga la luz y nace Atum, una de las formas de Ra, el creador. Entonces, Ra decide crear de su saliva a Shu, que era el dios del aire. Asimismo, Shu y Teflut, que es diosa de la humedad, tienen relaciones, y la conmigo, a Yer, dios de la tierra, y Lut, diosa de los cuerpos celestes, que en realidad es la diosa del cielo. Lo que cuenta la historia es que Shu está celoso de sus hijos, así que decide intervenir en medio de la relación que está teniendo de sus hijos, de sus espíritus dioses, porque los dioses tienen relaciones entre sí, y los dioses son esposos, hermanos, amantes, entre sí mismos. Entonces, Shu decide intervenir en medio de la relación de sus hijos, y él separa lo que está arriba de lo que está abajo, es decir, la humedad del agua de la tierra. Pero lo que está arriba, pues no le impide a ella tener hijos, y los hijos que tiene, es la bóveda celeste, las estrechas. ¿Ven? Como es la historia aquí. Ra, ¿qué hace? Ra, está allá en un barquito en el cielo, los que se vieron la película de dioses de Hilton, él está en su barquito allá arriba, impidiendo que Apophis, Apophis es una serpiente, se coma el sol, entonces él está allá, y él dice, algo está pasando allá en la tierra, necesito saber qué es lo que está sucediendo allá abajo, qué es lo que están haciendo mis hijos. Así oye, Ra, se saca un ojo y lo envía a la tierra. ¿Para qué la tierra? Para que luego él vaya y mire qué es lo que está pasando, y luego vuelve, vuelve el ojo a Ra. Pero cuando vuelve el ojo a Ra, Ra, el pobrecito ojito se da cuenta que ya Ra tiene otro ojo, un reemplazo. O sea, miren cómo es la historia, ¿no? Entonces este ojito comienza a llorar, y esas lágrimas caen a la tierra, caen a Egipto, y de esas lágrimas nacen los primeros seres humanos. Y borrada, dice, ojito, ojito. Entonces coge ese ojito y se lo pone en la mitad, y queda como un tercer ojo. El tercer ojo de Ra, que muchas veces lo vemos por ahí, que la gente se lo tatúa y acepta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la creación, del cielo, la tierra, la bóveda celeste como marca del calentario también. Y por último, la creación de los seres humanos. Esta es la comogonía más aceptada, la heliopolitana, pero nosotros encontramos otras más. Como por ejemplo, la comogonía hermopolitana, que ya no la componen nueve dioses, sino la componen ocho dioses. Ya tenemos, por ejemplo, a Ramses III, ante la criada de Tebas, Entonces, a diferencia de esto, todo comienza no solamente con un dios, sino con cuatro parejas de divinidad. Nun y naunet, que representan el caos y las aguas primordiales. Nuevamente, vemos que en el principio solamente existía algo, y en el principio solamente había caos y desorden y pimiento. Kuk y Kau-Hert, que representan las dinieras. Hert y He-Hert, representan el espacio infinito. Y una última pareja que según algunos será Nia y Nian, representantes de la vida y la determinación espacial. O Tene-Mu y Tene-Mu, y Tene-Mu, representantes del oculto. Esta última pareja fue sustituida posteriormente por el que conocemos como Amon o Amon-E. Las cuatro parejas encontraron un huevo, en cuyo interior estaba el sol, llamado Ra. Bien, en algunas versiones, ya no es cerrada, sino está todo. El que tiene cabeza de... El que tiene cabeza como de... No es un cuerpo, sino el... Es como una garza. El que tiene el cuarzo... En el antiguo Egipto, Cada evento natural estaba... O más bien, cada cosa que no entendían, le asignaban un dios. Los nombres de los faraones que en el agente tenían su nombre y seguía el nombre de un dios. Por ejemplo, Tut-Anc-Amon. Tut-Hijo de Amon. O Tut, el preferido de Amon. Y así nosotros encontramos muchos otros dioses. Mosis, Arce, Seti, Amenhoter, o Sorcon, y otros dioses. Y encontramos muchos derechos de los cristianos, como está en la Biblia. Si había algún evento, como por ejemplo... No, hay un diluvio aquí horrible, está lloviendo, esto es tenaz. Vamos a orarle al dios de los cielos. Entonces vamos a orarle a Anun. No, hay huracanes, hay vientos, hay tormentas. Vamos a orarle a Shun. Generalmente los que morían, tenían que llevar como la entrada. Entonces le daban su tesoro, le daban su moneda, o le daban algo. Y eran enterrados con sus pertenencias, para que esas pertenencias, cuando se encontraran allí con el dios de la muerte, entonces lo colocaban en una pesa, y de acuerdo a lo que pesara, la ofrenda que tuviera que llevar a ese dios, así decidiría, y si no te ibas a la cielo o a la tierra. Y así encontró nosotros en el Antiguo Egipto, encontramos demasiados, 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 demasiados dioses. Solamente hubo un dios que decidió acabar con, perdón, hubo un faraón que decidió acabar con el culteísmo que había en Egipto. Este personaje se llamaba Akinatón. Según se dice, pero eso solamente es un mito, no hay manera de comprobarlo, Akinatón pudo haber tenido conexiones con Moisés. Moisés le testificó, y finalmente Akinatón dejó la idolatría, y encontramos nosotros imágenes como Akinatón, su esposa Nefertiti, adorando un disco solar, que según alguien en las artes caras, es un artículo orador. ¿Bien? Los puntos de similitud en las tradiciones egipcias y la tradición bíblica. Nuevamente, al principio solamente existía, agua primigenia y nieblas y cabos. Segundo, el primer acto de la creación también fue la división del agua, la humedad de la tierra. Acto seguido, se fue creando la vegetación y los seres vivos. El rato comienza a crear la vegetación y los seres vivos antes del hombro, antes del día de la fuga. Más tarde, se crearon las estrellas, así dando origen a la bóveda celeste. Y la última criatura que se apega a la creación fue el ser humano. Cuando llego a estos puntos, siempre me suelen preguntar, es, bueno, aquí solamente veo evidencia de algo, y es que los autores hebreos, el que sea que haya la escritura de Católico, el que haya la escritura de Católico, el que haya la escritura de Católico, el que haya la escritura de Católico, digamos Moisés, se copió de las otras tradiciones. Primero nosotros vemos un espacio demasiado grande en el mapa, en lo que fue Egipto y Mesopotamia. Vemos que Moisés nunca llegó a Mesopotamia, puede que él haya conocido que exista, claro que sí, muchas de las naciones de aquí eran enemigos de Egipto, eran enemigas de Egipto, así que las conocía. Pero no hay manera de comprobar que es una copia. Entonces siempre me resultan y me dicen, si hay manera por que estas tradiciones egipcias y Mesopotamia son más antiguas de las que es su vida. ¿Es cierto? Claro que sí, es cierto. Cuando nosotros vamos a mirar la fecha en que fue egipto y la fe, fue compuesto, no durante ningún testamento, es lo que sí podríamos llegar a decir que sí. Sin embargo, nosotros no podemos llegar a un punto evidencial de que hay una copia de la literatura, y de las literaturas. Lo que se ha llevado a concluir es que existe un núcleo común entre las tres tradiciones, la quince, la mesopotamia y la biblia. No existe copia, existe un núcleo común entre estas tradiciones, porque eran culturas diferentes, eran religiones diferentes, eran estados diferentes, periodos de tiempo totalmente diferentes, donde los personajes autores de Luma Elish, autores de los textos funerarios de las pirámides, autor de los papiros, como el papiro Javis, que es donde está la última, donde está inscrita la última cosmogonía, la rompolitana. Son totalmente diferentes, si hay espacios demasiado grandes. Entonces, lo que no se cumple en los ángeles, es un núcleo común, y que no hay copia, ni de ellos hacia acá, ni de aquí hacia ahí. Encontramos, por supuesto, algo que hace que no llegue a ser una copia, son también las diferencias teológicas más importantes en las tradiciones. Ya mencionamos la mesopotamia, ahora mencionamos la egipcia. Primero, nuevamente, la relación entre los seres divinos y la naturaleza. Mientras que los dioses egipcios son básicamente parte del mundo natural, igual que los dioses mesopotámicos, el dios bíblico está por encima de la naturaleza, nuevamente, y no tiene un histórico, tiene una genealogía. Dos, la actitud hacia la mitología. En Egipto, partes del mundo se crean a partir de relaciones sexuales o fluidos como la saliva o como el semen, porque también forma parte de la historia de la creación. En Génesis 1, el mundo es creado por la palabra del infeo. Y el grado de soberanía divina. Los sistemas, ahí vamos a un punto, en Egipto, los sistemas teológicos variaban, de acuerdo a la localidad, variaban, de acuerdo al faraón, variaban. Y los sacerdotes predicaban sobre su teología. Y si al faraón le gustaba su teología, pues la instituía como teología de Egipto. Por eso también nosotros encontramos diferencias incluso en las lenguas. Nosotros encontramos que en Egipto existieron tres lenguas, tres escrituras. Encontramos demótico, hierático y jeroglífico. La última fue el copto, que todavía se habla en las mismas horas de Egipto. Hoy en día no sabemos cómo se hablaba en el Egipto antiguo. En el Egipto de Moisés no sabemos cómo se hablaba. No sabemos cómo se pronunciaba un jeroglífico. No hay manera de saberlo, porque es una lengua moderna y fue evolucionando y fue evolucionando con el pasar del tiempo. En último, la última forma de escritura llegó a ser el literario. Pero cada localidad tenía un dios primordial y ese dios primordial lo subían al rango de creador del universo. Entonces, si en la localidad de Tebas, por ejemplo, el dios primordial era Anubis, el dios del intramundo, entonces, este iba a ser un dios de la orden del universo. Y le acomodaban su cosmogonía, ya sea el epolitano, el epolitano, o Mephita. Si estábamos en Mephis y el dios era Thor, entonces, el dios creador del universo, fue el dios y así fueron paliados en Mephita. Pero en el relato, vemos que aunque existen dos tipos de cosmogonías, vemos que ambas comparten el mismo núcleo. Y vemos que estas dos comparten también el mismo núcleo con la mesopontámica. Vemos que estas tres comparten el mismo núcleo con la tradición fúrica. Esto solamente muestra una gran evidencia o una proporción evidencia acerca de que las culturas más antiguas narraron la creación tal y como está en la Biblia. Según su teología, por supuesto que sí. Pero el orden es el mismo, los componentes son los mismos y todo parte siempre y que incluso también llega a ser respaldado por la ciencia es que en el principio no existía nada. Me lo dice la historia, me lo dice la arqueología, me lo dice la Biblia, me lo dice la ciencia. Eso es lo que nosotros podemos hablar acerca de la creación y el medio cercano bien. y luego vamos a hablar de otras historias de la torreo a ver como la dirección entre otros cuando llegan a la cortesía. y luego nos vemos. ¡Gracias!